Vengo del futuro para decirte que estamos juntos Y que lo nuestro ha valido cada esfuerzo Y que te sigues viendo espectacular La más pequeña tiene ese brillo que tienen tus ojos Y ahora está por empezar a caminar Y su sonrisa se apodera de mi vida Soy el hombre más feliz desde que te conocí, amor Y hacerme viejo junto a ti será toda una bendición Y que aún seguimos de la mano como dos enamorados Caminando hacia el café donde un día te besé Que soy el más afortunado por tenerte aquí a mi lado Créjeme que aunque pasen muchos años te amaré Vengo del futuro para pedirte que no tengas miedo Y que confíes que lo nuestro será eterno Y que yo soy el que tus pasos va a cuidar Soy el hombre más feliz desde que te conocí, amor Y hacerme viejo junto a ti será toda una bendición Y que aún seguimos de la mano como dos enamorados Caminando hacia el café donde un día te besé Que soy el más afortunado por tenerte aquí a mi lado Créjeme que aunque pasen muchos años te amaré Y que aún seguimos de la mano como dos enamorados Caminando hacia el mar Caminando hacia el café donde un día te besé Caminando hacia el café donde un día te besé Que soy el más afortunado por tenerte aquí a mi lado Créjeme que aunque pasen muchos años te amaré Vengo del futuro Para decirte que estamos juntos